Lauro, Alfredo Urbina, hola Guille, una consulta, ¿los documentos a presentar para la residencia tienen que ser traducidos? No, Lauro, no, eso es una agachada de mucha gente que hace eso. Acá para venir, para hacer la residencia, tenés que presentar DNI, o sea, el documento nacional de identidad, ya sea chileno, argentino, uruguayo, peruano, colombiano, lo que sea, boliviano, vos tenés que presentar tu documento nacional de identidad, si es que con ese documento entraste en la frontera, o sea, si vos entras con pasaporte, vas a tener que presentar el pasaporte, si no vas a tener que presentar tu documento nacional, ¿ok? Uno. Dos, tu acta de nacimiento, ¿sí? Pero no es la acta que te dieron cuando vos naciste, o la que te dieron cuando tenías ocho años, tenés que ir a donde corresponde a tu país y pedir una acta nueva, el papel tiene que ser nuevo o actualizado, ¿sí? Esa acta de nacimiento tenés que llevarla a un colegio de escribanos, o en algún lugar que le haga apostilla de la Haya. Se escribe A-A-H-A-Y-A, Haya, ¿sí? Acá le dicen Haya, por ejemplo, pero se escribe así, Haya. Perdón. Entonces, apostillás tu acta de nacimiento, tu acta de nacimiento, tu partida de nacimiento. Eso. Y además de eso tenés que pedir antecedentes criminales que sí tienen que estar apostillados y con un plazo menor a 90 días desde que lo sacaste. Entonces, quiero decir que si vos vas a llegar acá un día primero de diciembre, por decir, vas a cruzar la frontera el primero de diciembre, más o menos el día 15 de noviembre, unos 15 días antes, entrará en contacto a donde necesites y pedís tu certificado de antecedentes penales. En países o lugares que tarda un día, dos días, otros que tardan una semana para hacerlo, por eso les digo ese plazo de más o menos 20 días. Vas a pedir, te van a dar el antecedente y con ese antecedente te vas y también lo hacés apostillar por la Haya. Siempre cuidando los plazos, ¿sí? No puede tener más de 90 días desde que he hecho y cruzado la frontera y tampoco tener que cuidar el plazo del tiempo de apostilla. A veces hay lugares que la apostilla tarda 30 días, ¿entendés? Se te pasa el plazo. Entonces, ojo con eso, tienes que calcular muy bien. Con esos tres documentos entras a Brasil y haces la residencia, no hay ningún problema. Acá en Brasil vas a necesitar más documentos, sí, vas a necesitar más documentos, pero todos estos documentos que vas a necesitar van a ser hechos en Brasil, ¿ok? Ok. Básicamente, después acá el valor de la tasa para que vos hagas los documentos de la Policía Federal es una tasa de 196, una cosa así, que es básicamente el cobro por el trámite, por la gestión del trámite que la policía hace. Y otra tasa que es de 203, una cosa así, o 205, algo así, que es una tasa del valor de la tarjetita, de la impresión del documento. Eso es lo que te va a cobrar la policía. Si vos vas a hacer todo ese trámite por tu cuenta, porque entendés bien el portugués, sabés cómo se hace el trámite, no vas a pagar más que eso. Ahora, si vos vas a hacerlo, si vos tenés urgencia, no entendés bien el portugués, no sabés bien cómo se hace el trámite, yo recomiendo muy, mucho, digamos, que lo hagan a través de un gestor. Primero, porque lo hace más rápido, y segundo, porque no hay lugar a error. Lo difícil es que muchas personas quieren economizar en el gestor, lo hacen por su cuenta, lo hacen equivocado, consiguen el turno, que es lo más difícil. Si se presentan, de golpe conseguís el turno, por ejemplo, hoy están dando los turnos para octubre. Yo hablo con el gestor hoy, hoy están dando los turnos para octubre, un poquito ayer. Entonces vos llegas hoy, presentas todo, recién noctubre vas a tener turno, estamos hablando de septiembre, octubre, hay un mes, 30 días, te estás ahorrando en el turno. Si vos lo haces por tu cuenta, vas a tardar mucho más que el sector. Entonces capaz que tu turno sea para noviembre o para diciembre, ¿sí? Cuando te presentas, que te llega el turno, te presentas con todos los papeles, mira y dices, no, este documento está mal, no está bien. Acá usted escribió mal, esto está mal, esto está mal, tiene que hacer todo de nuevo y mandarlo de nuevo. Tenés que salir, volver y hacer todas las alteraciones equivocadas y volver a sacar el turno y ahí ya te dan para febrero, marzo. ¿Entendés? Entonces a veces la economía de un gestor termina que el trámite tuyo dure seis meses, ¿sí? Yo siempre recomiendo al gestor. Quien no tiene dinero o no quiere gastar con dinero, por su cuenta de riesgo, hágalo por cuenta propia. Pero yo lo recomiendo. Antiguamente nosotros ayudábamos a las familias que venían, venían acá a casa, nosotros llevábamos la computadora allá y los ayudábamos y hacíamos todo para ellos. Nunca cobramos nada, pero el trámite fue cambiando y le perdimos la mano de cómo es el proceso. Entonces yo hoy si me siento, yo no sé más cómo se hace. Por eso que nos ayudamos más, ¿ok? Gabriel, hola Guille, nosotros vamos con ahorros para un año. Me voy a poner una barbearía. Mi esposa estudió mucho community manager. Está avanzando el tema del manejo de redes allá. ¿Hay trabajo? Bien, Gabriel. Buena pregunta esa. Mirá, ustedes tienen dos profesiones que te diría que son number one en cualquier área. O sea, barbearía acá funciona muy bien, muy, muy bien. Yo siempre digo, acá en Mariana Camarillo vos caminás, cada tres cuadras vas a encontrar por lo menos dos inmobiliarias, una peluquería y una farmacia. Es impresionante la cantidad de inmobiliarias, peluquerías y farmacia y barbearía que hay acá. Hay de todos tipos. Ahí está la barbearía que vos vas y te cortas el pelo por 15 o 20 reales y hay unas que valen 100, 120, ¿sí? Para todos los gustos. Hay barbearías que vas y tenés cerveza gratis con pool y videojuegos. Y hay otra y te hace masaje. Y hay otra que siempre te va medio al de barrio. Así que te senta, te corta, pum, chao y te pasa el próximo, ¿sí? Pero es una área que acá progresa mucho y funciona muy bien siempre que tengas habilidades, ¿ok? Independiente de cuánto vos cobras por tu servicio, el servicio tiene que ser bueno, ¿ok? Tu mujer como comienzo de manager va a funcionar muy bien. Es algo que funciona muy bien. Yo trabajo en esa área. Entonces, nada, no le va a faltar trabajo. Hay muchísima oportunidad para trabajar online, muchísima. Yo ya dije, voy a hacer un vivo un día, hablando solamente del trabajo online. Yo trabajo hace más de 10 años online. Funciona muy bien, muy, muy bien. Principalmente después de la pandemia, 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 creo que se dice pandemia en español. Es como que la gente, mucha gente entendió la oportunidad que te brinda trabajar online. Y muchos adecuaron su empleo a eso. Cuando llegó la pandemia, yo ya trabajaba online. Entonces, yo estaba experiente en el área. Pero eso ayudó mucho a captar más fácil clientes online y a tener excelentes ingresos, ¿sí? Se trabaja muy bien. Pero, pero, el portugués que ella traiga va a ser directamente proporcional con la cantidad de trabajo que ella encuentra. Porque acá es portugués, no es español, ¿sí? Y más como comienzo de manager, ella tiene un portugués excelente, ¿ok? Recomiendo eso, que estudie portugués. Ahora, Alfredo Urbina dice, otra consulta. En lugar del acta de nacimiento, ¿puede ser el acta de matrimonio? Eso me informaron del consulado. No, no puede ser. Acá, todo el mundo que atraviesa la frontera se convierte automáticamente en soltero. Entonces, bueno, puedes venir con el acta de matrimonio, ¿sí? Si vos querés traer tu acta de matrimonio apostillada y hacer legalizar acá eso, podés hacerlo. Pero va a ser otro trámite independiente de la residencia. Primero hacer la residencia y después presentar el acta de matrimonio para que tu casamiento se convierta realmente en algo formal acá, ¿ok? Pero no puede ser. Tiene que ser acta de nacimiento, ¿ok? El que te dijo eso está equivocado.